Buenos días amigos, hoy les voy a hacer un video de un lugar que se llama Bambú, siempre en las costas. Vamos a ir a conocer la playa, a ver cómo es ahí. Nos han dicho que es bonito, es un lugar turístico también. Pero el problema ahorita es por la pandemia, que no hay gente casi que visite estos lugares. Pero les voy a mostrar por si un día ustedes quieren venir aquí a pasear a Honduras, pueden saber que hay lugares bonitos donde se pueden divertir y pasarla bien. Un saludo para todos los suscriptores, hasta cualquier país donde nos vean. Aquí pueden ver que estamos ya a la orilla del mar. Aquí hay bosque. Gracias a todos por estar siempre ahí pendientes de los videos. Y hay mucha gente que todavía no están suscritos, que ven los videos, pero todavía será que no saben que como se suscribe. Pero sí es fácil, ahí tienen que ver para que lo hagan. Allá se ve la islita, que siempre les muestro a veces, pero nada más que ahora se las muestro de otro lugar diferente. Hoy está más claro el tiempo, tal vez se puede ver hoy otra Ruatán. Allí donde se ven esas islas es Cayo Cochino. Esta isla aquí, esta playa aquí se ve muy linda. Sí hay basura, porque como ustedes saben que hay gente que bota basura en diferentes lugares y las olas van sacando la basura. Entonces, como ahorita, no hay gente que venga aquí. Entonces las autoridades no se han preocupado por limpiar la playa, pero generalmente botan toda esa basura de aquí para que el turista se lleve una buena impresión. Pero vean lo bonito que es, amigos, aquí. Vean qué bonito así para allá. Hay playa bastante. Hay buena vista aquí para poder divertirse también, no solo viendo la playa, sino que viendo el paisaje también. También a esta hora el mar está mancito. En esta dirección queda Islas de la Bahía. Un saludo a todos los suscriptores que me ven aquí en Honduras, porque tenemos suscriptores aquí que nos ven siempre y les gustan nuestros videos. Y también un saludo para todas las personas que se van a ir suscribiendo y vean el video. Y por favor, si tienen amigos, decirles que se suscriban a nuestro canal. Para que el canal crezca y sea cada vez más bonito. Gracias a Dios el canal ven crecimiento. Vean qué bonito es la inmensidad. Se imaginan aquí para pescar. Mucha gente que está allá en Estados Unidos que le gusta ir a pescar. Allá siempre en las playas hay bastante gente pescando. Los fines de semana, en las tardes. Vean, aquí no hay una persona pescando con caña. Aquí para esa gente sería divertido que un día vengan por aquí. Y puedan disfrutar, tirar el anzuelo que no se le enrede con otro que está pescando. Y aquí en estos mares hay bastante pescado. Acá. Excelente para pescar aquí. Excelente para pescar aquí. ¡Vamos! Vean qué bonito aquí como para asar carne. Se trae una parrilla aquí, miren, y se la pasan de maravilla aquí. Ponen hamacas y de la hamaca al mar. Son lugares estos bien apartados de la ciudad. Aquí lo que hay es un pueblito de garífunas. Morenos de aquí de Honduras. Ellos son los que viven en esta zona. Vean allá, al final todo eso, hay playa. Vean qué paisaje, amigos. Pueden ver esta canoa chiquita. Estas canoditas se mete la gente a pescar en ellas. Este creo que se ve aquí. Es chinchorro. Con esto ellos pescan. Esto creo que es un chinchorro. Ya saben, amigos, algún día quieran venir aquí. Con gusto los voy a traer a que vengan a dar su vueltín por aquí. A pasarla bien con sus amigos. Pueden traer los niños. Gente avanzada de edad también porque es un lugar tranquilo. Y aguas mansas. Gracias. 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 Y con estas imágenes nos despedimos, amigos. Y será hasta la próxima. Cielo, nubes y mar. Playa. Gracias. Gracias.